Guajira para el Recuerdo A ti se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Nevada A ti se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Nevada A ti se queda la clara, la entrañable transparencia la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como junto a Chichungo, y con Cuba te decimos, hasta siempre un comandante. A ti se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Che Guevara.